Todo ocurrió mientras Gali se encontraba platicando del problema sentimental que enfrenta su compañera Janet García, quien terminó su noviazgo ya que su pareja prefirió enfocarse en su carrera dentro de los videojuegos. Acto seguido, la conductora no dudó en hacerlo evidente y manifestar con cara de asombro, ay señor, si, dígame, que paso, míralo, quien fue, aunque al ser cuestionada directamente sobre si le habían tocado sus curvas ella lo negó, Montijo prefirió cambiar de lugar y seguir ateniendo amablemente a los medios. ¡Gracias!